Ante la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Andalucía, se inscribió la lista de candidatos al Consejo por el Partido AICO, quienes estarán disputando una curul en el municipio de La Gelatina. Alfonso Bolívar es uno de los candidatos y dialogamos con él acerca de los propósitos que se tienen y del trabajo que se viene realizando con la comunidad para alcanzar este cargo a partir del 2016. Contamos con el aval de AICO, de las autoridades indígenas, ya somos candidatos, podemos decirle la gente que tenemos ese número 6 y que estamos inscritos, arranca ya la fase final de esta gran campaña para empezar a trabajar y lograr llegar al Consejo y hacer muchas cosas por nuestro querido municipio. Bolívar ha desempeñado un trabajo social a lo largo de varios años en donde los beneficiados han sido los andaluces. Ahora esta persona quiere realizar este trabajo desde el Consejo Municipal. Es por eso que con una campaña que cada vez se solidifica más, espera seguir ganándose el cariño de cada uno de los habitantes de esta población y que vean en él la posibilidad de oxigenar todos los procesos administrativos y políticos de la localidad. Tenemos un equipo de trabajo muy importante, un grupo de amigos que vienen acompañándonos desde hace mucho rato, profesionales, gente que tiene un trabajo reconocido en el municipio, en las diferentes áreas, en la cultura, en el deporte, en fin. Y eso es lo que queremos hacer, queremos sacar adelante todo ese trabajo. Además hemos venido haciendo un trabajo con proyectos, ya conseguimos una obra para Andalucía por un valor de 735 millones y no somos concejales. Hicimos la gestión con nuestro representante a la Cámara y vamos a traer un centro de integración ciudadana que le va a servir a la comunidad para que hayan allí los eventos, para que los jóvenes allí ocupen su tiempo libre y empezar a trabajar por este municipio y a sacar a los jóvenes de ese tema de la drogadicción y demás que tanto nos viene aquejando. Alfonso Bolívar entra en la contienda electoral para el próximo 25 de octubre y con argumentos y el trabajo de un buen equipo espera que los andaluces depositen su confianza en él. Trabajar muy duro y sobre todo ser honestos y trabajar por la comunidad. Yo creo que cuando uno no hace un consejo de estómago, cuando uno hace un consejo a conciencia, cuando uno hace las cosas a conciencia tiene el éxito. El éxito se lo da la gente. En la política se gana con votos y los votos se obtienen dándole a la gente lo que la gente realmente necesita, no con una política de estómago.